Soy Marinelli Stremamugno y hoy estamos de fiesta en Roma porque estamos celebrando la presentación de la muestra de los artesanos de Guanajuato en la terraza de los museos del Vaticano. Señoras y señores, esta es una tarde especial para la Embajada de México ante la Santa Sede porque contamos con la presencia de uno de los estados con mayor riqueza cultural étnica e histórica de nuestro país. El Embajador de México ante la Santa Sede fue el responsable de dar la bienvenida a la comitiva guanajuatense que inauguró esta colorida exposición, la cual estuvo encabezada por el gobernador Miguel Márquez Márquez, quien manifestó su satisfacción por este gran logro que no solo enaltece la belleza cultural de Guanajuato, sino que además permitirá a través de la venta de las piezas recaudar fondos para obras sociales. El gusto que puedan no solo exponer aquí, sino también ofrecer a los millones de visitantes y visitadores de los museos la posibilidad de tomar un recuerdo de este estado, porque además tiene una finalidad social. Lo que se recoge va para ayudar a la población que más necesita en el estado. Tallados en madera, cerámicas, catrinas y juegos artesanales son tan solo algunas de las 320 maravillas de 15 artistas guanajuatenses que hasta el mes de agosto se exhibirán en los espacios de los museos del Vaticano. Lo que aquí vemos es la expresión de un pueblo, de su alma, de su cultura, de su forma de vivir, de entender el mundo, de entender las relaciones que existen entre nosotros.